Saludos mi gente de la revista semanal, que placer reencontrarme con ustedes en otra entrega más de este espacio para que ustedes junto a mi disfruten de un contenido que les preparamos con mucho amor, con el corazón preparados para llevarles a todos ustedes lo mejor de todos los contenidos que nosotros cada semana les llevamos aquí en nuestro espacio la revista semanal, pero yo no les voy a adelantar más, vamos a ver el contenido que les tenemos preparado el día de hoy aquí en nuestro espacio, la revista semanal, bienvenidos Hoy hablaremos sobre la diabetes Si no que tenemos que buscar de los expertos, de los profesionales en esta materia para aquellos que están dudosos de lo que es la diabetes nos acompaña aquí en nuestro estudio, bueno, aquí en Hudson, en New York City, desde el Memorial Park la doctora Roque, especialista en la diabetes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias La primera pregunta que surge de nuestros televidentes es ¿qué es la diabetes? Bueno, claro, la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas donde el contenido del azúcar sube en la sangre y el cuerpo no lo puede metabolizar Ok, ¿cuáles son las características de una diabetes? Bueno, las características, como dicen en inglés, hay las tres P, 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 que se llama Polydipsia, Polyuria y Polyphagia que en español es que la persona toma mucha agua, orina demasiado y come demasiado Ok, cuando las personas tienen estos síntomas, muchas veces no tienen claro de que si es una diabetes muchas veces quizás es una prediabetes entonces yo quiero que tú le expliques a las personas cuál es la diferencia entre una prediabetes que son las personas que pueden tener comienzos de diabetes pero se puede como controlar a tiempo y de la diabetes, claro Correcto, bueno, está lo que se llama la prediabetes que es cuando la persona tiene la glicemia un poco elevada pero no es lo suficiente para caracterizarla como diabético esas personas, la mayoría de las veces cuando ya eso sucede, ya tienen más de 5 años que ya están pensando a ser diabéticos entonces esas son las personas que hay que cogerlo inmediatamente antes que se forman diabéticos la azúcar normalmente es en los niveles más o menos de 100 ¿Cuáles son los niveles? 120, ya cuando usted vea que los niveles pasen después de los 100 hay que estarse preocupando preocupando, he visto personas que nos han escrito que tienen ya la glucosa en más de 200 al nivel ya eso es peligroso Definitivamente es bien peligroso la azúcar cuando empieza a subir a estos niveles como me acabas de decir de 200 empieza a afectar lo que se llama la micro circulación y la macro circulación hace la idea que es un árbol, el árbol tiene las raíces pequeñitas y las raíces grandes eso es lo que pasa con la diabetes, afecta las cosas pequeñas que son los ojos, los riñones y el corazón por eso es muy importante no tener la azúcar tan alta ¿Cuáles son los tipos de diabetes? ¿Tenemos la diabetes tipo A? Antes se decía, correcto, la 1 y la 2 pero ahora se está viendo que hay personas que tienen el tipo 2 y son jovencitos antes eran niños lo que se les llamaban diabetes tipo 1 y al adulto diabetes tipo 2 pero ahora se está viendo que los niños y la gente adulta se presentan con diabetes tipo 2 a edad más temprana que antes no hay una cura para la diabetes pero sí hay procesos para regularla, para controlarla ¿Cuáles son eso? me estuviste hablando fuera de cámara acerca de la bariática correcto, como médico, como natural lo que uno prefiere es la dieta, los ejercicios y eso sí se ha comprobado que baja la glicemia también tenemos lo que se llama, como médico también no lo promuevo de que se hallan las cirugías pero hay ciertos pacientes que sí la necesitan para poder bajar los niveles del azúcar Ok, porque sabemos que cuando tienen la diabetes muchos están muy gordos, están muy obesos y necesitan rebajar para poder elevar lo que es bajar un poco el nivel de glucosa de su cuerpo la azúcar de su cuerpo entonces es importante decirle eso a las personas de que traten de hacer ejercicios traten de llevar una vida saludable porque muchas veces aunque uno se sienta bien es importante conocer el cuerpo cuando uno empieza a ver que el cuerpo está reaccionando de una manera diferente por ejemplo he leído que una de las consecuencias de la diabetes es el coquilleo en los pies y en las manos háblanos acerca de eso es lo que estábamos mencionando la diabetes afecta la circulación pequeña y la circulación grande se le da como cosquilla lo que pasa que los nervios se están afectados con el azúcar y por lo tanto empiezan a matar a los nervios y eso es un dolor pero bien bien malo, bien malo y ya por último, ¿cómo podemos evitar la diabetes? es un consejo a los televidentes bueno, la diabetes para evitarla hay que empezar cuando son los niños por lo tanto es muy importante que a los niños los empecemos a educar sobre la educación de la comida los ejercicios y cómo evitar todas esas medicinas y todas esas comidas que son dañinas para su organismo para cuando ellos cojan su edad de 20, 25 y 30 años ya no se conviertan en diabéticos bueno, sí, porque antes, tiempo atrás, el promedio de las personas que tenían diabetes era con más de 70 años ya se están viendo casos con personas de 20 a 30 años que padecen de diabetes correcto, la diabetes, hay una epidemia prácticamente y no sé si la razón, si serán las comidas que uno hace las comidas procesadas, pero definitivamente hay una epidemia de diabetes y causa la muerte muy temprana y tengo en mi propia experiencia que ambos mis padres y mi hermano fallecieron muy temprano especialmente mi hermano por diabetes así que yo sé lo que es la diabetes ok, ¿dónde podemos contactarla a usted para que las personas que tengan algunas preguntas puedan realizársela más directo? muchas gracias, mi oficina está localizada en el 317 de las 60 en West New York y el teléfono mío es 201-864-0757 muchísimas gracias y a cuidarse así es, gracias por esos consejos que son de vital importancia para nuestros televidentes bueno, ahí estuvimos escuchando a la doctora Isla Roque, especialista en diabetes esperando que haya sido del agrado de todos ustedes nosotros continuamos aquí en nuestro espacio, la revista semanal gracias muchas gracias feliz cabrera presenta al más grande cantautor de todos los tiempos el maestro Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra en su quira todo tiene su hora dos espectaculares presentaciones jueves 14 y sábado 16 de septiembre en el United Palace en la 175 y Broadway Juan Luis Guerra, punto y aparte no te pierdas a Juan Luis Guerra jueves 14 y sábado 16 de septiembre en el teatro United Palace en la 175 y Broadway boletos a la venta ya en Ticketmaster punto com entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana local, regional, nacional e internacional además radio y TV online conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina más noticias continuamos en nuestro espacio, la revista semanal y es momento de recibir a nuestro invitado especiales de Perú y es un poeta que viene a disclose a todos los poesías de sus poesías y por supuesto a saber acerca de su vida de toda su carrera como poeta Recibimos aquí en el espacio de la revista semanal a James Pesas. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a la revista semanal. Vengo a hablar sobre mi vida, sobre las poesías que hago, el arte que hago. Recito todos los viernes poesías en Facebook. Bueno, aquí listo para su disposición, para cualquier pregunta que me quieras. Muchas gracias. De verdad que es un honor para nosotros recibirte aquí en nuestro espacio. James, háblanos acerca de tus inicios. ¿Cómo te interesó la parte de lo que fue la poesía? Comencé a escribir desde los 14 años. Gané un concurso de poesías en la escuela. Un caso curioso que todos tenían que aprenderse una poesía, pero yo lo escribí y gané el concurso. Participé a nivel de departamento y gané también el concurso en todos los departamentos del Perú. Y desde ahí comencé a escribir poesía. ¿En qué te inspiras para escribir poesías? En las cosas cotidianas, las cosas que vivo a diario y a veces me meto en la persona, en los pensamientos de otra persona para que la persona sienta la letra que yo escribo. Decidiste dejar de escribir poesías por más de 20 años. Y recientemente, hace dos años atrás, volviste a retomar y a declamar poesías. ¿Por qué tomaste la decisión de dejar de escribir por tantos años y por qué volviste a ejercer esta carrera de la poesía? Dejé de escribir por 20 años porque el entorno que me rodeaba no le gustaba la poesía. Siempre paraba declamando, escribiendo y no le gustaba. Después me fui a vivir solo y hace dos años publiqué un poema en la red, en Facebook, el Ven a mí. Lo leyó un poeta venezolano y me invitó a concursos, lo cual yo participé, a tres concursos consecutivos y gané los primeros lugares. Y desde ahí, nuevamente volví a escribir poesías. Mira qué importante que quizás te motivaste por las redes sociales, que en estos momentos han revolucionado lo que son las redes, que son manuales, vamos a decir, un periódico, un libro o a través de una canción, a través de una misma poesía. Sin embargo, las redes sociales han venido a revolucionar todo esto y ustedes, los artistas, pueden exhibir sus artes, pueden exhibir sus poemas a través de las redes y tener una conexión más directa, más en vivo con las personas. Entonces, veo que eso como que te motivó a ejercer de nuevo la poesía. Los viernes publicas una poesía, háblanos acerca de eso. Todos los viernes, como tengo muchos seguidores en diferentes países que siguen mis letras, los viernes escribo poesías y los declamo en vivo y los comparto a grupos de poesías también, con todas las personas. Tengo muchos seguidores y todos los viernes están a la expectativa de que yo salga a declamar. ¿A qué hora más o menos siempre estás? A las 7 de la noche o los viernes. En estos días vas a lanzar tu libro aquí en los Estados Unidos. Háblanos acerca de cuáles son tus planes, danos un adelanto de qué vamos a encontrar en tu libro, que va a ser como una versión de uno que no ha publicado, pero lleva por nombre Enamórate de mis versos. ¿Por qué ese nombre? Enamórate de mis versos porque yo le escribo al amor. Soy un apasionado del amor y recuperar la... Porque hoy en día las letras han perdido sus signos vitales y yo soy una persona que quiere recuperar el romanticismo a la persona. Voy a publicar mi libro, Puguesmic, este mes acá en Estados Unidos. Tengo varias invitaciones dentro de los Estados Unidos y fuera del país también para presentar mi libro en Argentina, en Italia. Y estoy muy contento en este mes. Les voy a dejar en mi página y también en diversos programas donde pueden y cómo pueden obtener el libro. Espero que nos diga para más adelante nosotros también invitar a las personas que están interesados y que aman el arte de las poesías a que se interesen en tus poemas. Jaime, yo quiero que ahora tú nos declames una parte de alguna poesía para que las personas vean el talento que tú tienes nacido desde el Perú. Ok, muchas gracias. Le voy a declamar la poesía, Ven a mí, un poema corto. Perfecto. Ven a mí sin ataduras, ven libre como el aire, ensancha mis pulmones, dame vida, que yo quiero inhalar y exhalar tu aroma, tus besos, tu sonrisa. Ven a mí como el sol, que su luz circula en todos los seres vivos y permite su supervivencia. Ven a mí con tu calor, que tu cuerpo y el mío hagan un eclipse en una interminable noche, noche de amor, para que tu energía alumbre siempre mi conciencia. Ven a mí como el agua, moja mis labios que sufren de aridez, mojalos, mojalos una, una, una y otra vez. Siembra tus frutos y en mi boca, en mi boca recorre todas, todas sus orillas. Hazme cosquillas, hazme cosquillas, por favor, hazme cosquillas, pero no vengas contaminada, ven filtrada de pasiones. Que yo, yo ya no quiero beber lo ajeno, sea agua en mi laringe y no seas veneno. Muy bien, de verdad que para nosotros es un placer haberte tenido por aquí, que las personas que nos ven hayan disfrutado de estos poemas. Esta declamación que has hecho, de verdad que nos llega al corazón, tienes ese don, tienes ese arte y de verdad que aprovecho la ocasión para felicitarte. Los números de contactos y tu Facebook, las redes sociales para que las personas puedan ver tus declamaciones. Me pueden buscar en Facebook con Jaime Luis Pachas, estoy abierto al público, me pueden contactar al teléfono 201-877-2239. Muchas gracias y nosotros continuamos aquí en nuestro espacio, la revista semanal con mucho más contenido. Gracias. Gracias. El internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión. Y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa, institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material, añadiendole en POTS producción toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y slogans. Fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted, que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. Continuamos aquí en nuestro espacio. Las cámaras de las revistas semanales estuvieron presentes en el primer Women of the World Film Festival aquí en la ciudad de New Jersey. Veamos lo que aconteció por allá. Adelante. Bienvenidos sean todos y todas de manera oficial al primer año del festival Women of the World Film Festival. El primer año del festival Women of the World Film Festival que la gente pueda familiarizarse. Nos encontramos con Betty Bel Batista. Ella es la directora de Women of the World Film Festival. Betty, es el primer festival que ustedes están realizando. ¿Cómo surgió la idea? Surge la idea porque aquí en New Jersey no se había presentado un festival dirigido nada más para directoras. y en esta oportunidad nos estamos enfocando en latinas e iberoamericanas. Sé que has participado también haciendo tus cortometrajes. ¿Cómo te sientes de estar realizando este evento? Bueno, para mí es de verdad un sueño ahora mismo alcanzado porque yo pertenecía al primer festival de la República Dominicana que se llama Mujeres en Cortos y que ahora se llama FEMUJER, festival internacional Mujeres en Cortos. y traerlo hasta acá, hasta Estados Unidos, donde yo solamente tengo dos años de residir aquí. Para mí es muy importante y más importante el gran apoyo que he recibido de la prensa, de Brian P. Stack, de su equipo de comisionados, de Lucio, que para mí ha sido una base muy, muy importante. Además de eso, de los diferentes patrocinadores, que aunque tuvimos solamente dos meses para poder hacer este evento, tuvimos muy buena aceptación. Bueno, son dos días de festival, ¿verdad? ¿Cómo van a elegir ustedes a los ganadores? Bueno, nosotros en esta primera ocasión, porque el festival Wildfield Fest tiene dos etapas. La primera es esta, donde le estamos abriendo la puerta a todas las personas que quieran ver los cortos y elegir ellos por medio de un sistema de votación. El segundo festival, que se va a realizar en Nueva York los días 25, 26 y 27 de octubre. Y les invito a seguirnos a través de las redes sociales como Women of the World Wildfield Fest. Muchísimas gracias. Hoy día has sido la invituna, ¿cómo te sentís? Me sentí sumamente feliz y orgullosa de apoyar a una amiga que admiro muchísimo. Betty Bell y yo estábamos juntas en la universidad estudiando comunicación social y verla lograr un sueño como este, para mí es un verdadero orgullo. ¿Qué te pareció el evento? Me pareció de maravilla, vi los trabajos de las mujeres, son mujeres, y bien trabajado, los cortometrajes excelentes. ¿Qué te pareció el evento? Es muy importante que sean cortos dirigidos por mujeres. Mujeres también tienen una visión cinematográfica y es bien importante que se dé a conocer y que se vea en el mundo. ¿Qué te pareció el evento? Me pareció un éxito, de verdad que la iniciativa de hacer este festival, esta muestra de cortometraje producido y dirigido por mujeres, la verdad que me enorgullece, sobre todo que haya sido una iniciativa de una dominicana, una compatriota. Prácticamente tú has trabajado con Betty Bell y ahora han realizado este evento. ¿Cómo te sientes tú de haber podido estar aquí con ella? Muy feliz, muy satisfecho. Esto ha sido un gran trabajo, una gran iniciativa. Desde el año 2010 estamos trabajando en República Dominicana, en un momento maravilloso donde se está construyendo la industria cinematográfica más importante del Caribe y de Centroamérica. Esto es un gran paso, una gran puerta, una gran plataforma para la mujer de todo el mundo que necesita empoderarse de todos estos espacios para hacer su cine, para demostrar cómo piensa, qué quiere contar y lo más importante de todo, qué es la mujer para la humanidad. Gracias por mantener la sintonía con nosotros y hemos llegado al segmento La Revista Curiosa, lo más insólito y sorprendente que usted se puede encontrar en las páginas de internet, en las redes sociales, donde quiera que usted esté. Nosotros solo le vamos a llevar a todos ustedes un tema súper, súper especial acerca de un puente que fue inaugurado el pasado sábado en Suiza. Es denominado como el puente más largo del mundo, con más de 494 metros de largo, se llama el Charles Kunen. Vamos a ver este reportaje a continuación del puente más largo del mundo, según la revista de Record Games. Adelante. ¿Dónde se encuentra el puente volante más largo del mundo? En Suiza. El sábado pasado se inauguró Charles Kunen, el nuevo puente peatonal más largo del mundo. Este mide 494 metros de largo, mientras que en los puntos más altos llega a estar a una distancia de 85 metros del suelo y tiene 65 centímetros de ancho. El puente se ubica exactamente en el canto del Balais, cerca de Randa Suiza y conecta dos zonas, el Gresham y el Sermatt. Antes el trayecto entre Gresham y Sermatt era de unos dos días, pero con este nuevo puente se acorta el viaje y el tiempo. El Whiskroupet instaló unas cuerdas de sujeción que pesan 8 toneladas para evitar que se balancee de forma excesiva. El proyecto duró solo 10 semanas para construir. La instalación de acero ofrece un panorama impresionante de los Alpes y su superficie de metal con hendijas permite ver hacia abajo en el barranco de Gravenfuget. El puente en suspensión se construyó como reemplazo de un puente anterior. El Europa Brookhead, que había sido inaugurado en el 2010 y destruido solo dos meses después por un desprendimiento de rocas. Esto fue la Revista Curiosa. Bien, ahí estuvimos viendo este reportaje especial acerca del puente más largo del mundo llamado Charles Cunen, ubicado en Suiza. Así que vamos a dar un viajecito para allá para que podamos vivir de esta experiencia, disfrutar de la adrenalina que este puente nos brinda. Nosotros con esto nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, más contenido aquí en nuestro espacio, la Revista Semanal. Continuamos. Félix Cabrera presenta al más grande cantautor de todos los tiempos, el maestro Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, en su quira todo tiene su hora. Dos espectaculares presentaciones, jueves 14 y sábado 16 de septiembre en el United Palace en la 175 y Broadway. Juan Luis Guerra, punto y aparte. No te pierdas a Juan Luis Guerra. Jueves 14 y sábado 16 de septiembre en el Teatro United Palace en la 175 y Broadway. Monetos a la venta ya en Ticketmaster, punto com. Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana. Local, regional, nacional e internacional. Además, radio y TV online. Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina. Más noticias. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Siempre me han preguntado para hacer este tema, Angel. Pero yo considero que es un concepto muy amplio. Entonces vamos a empezar con la autoestima en nuestros niños. Así es María, tú sabes que cuando nosotros avisamos en las redes sociales de que íbamos a hablar acerca de la autoestima, me enviaron muchas preguntas que más adelante estaré desarrollándolas contigo para que la persona también... La primera pregunta, ¿qué es la autoestima, María? La autoestima es el concepto que tiene uno mismo de la persona, que es uno, los valores de uno, nuestras responsabilidades y cómo nos desarrollamos en la vida con nuestras propias capacidades y talentos. Eso es lo que es la autoestima. Ok, como las personas mayormente las que nos escribieron se referían más a los niños y el concepto de autoestima, como usted me estuvo explicando fuera de cámara, es muy amplio. No basta una hora para explicar a las personas. Vamos a enfocarnos entonces en la autoestima en primera infancia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia ya entre la autoestima de las personas adultas y ya la autoestima de los niños? Que según leí, empieza desde el vientre de la mamá. Claro, definitivamente. Hemos hablado en muchos de nuestros programas acerca de cómo se forman las parejas, los planes que hacen las parejas, el deseo de hacer una familia, si desean tener una familia. Entonces, desde ahí, cuando ya empiezan a tener un niño, las mujeres, tener un niño en el vientre, desde ahí empieza principalmente el amor a ese bebé y después cómo van desarrollándose, cómo es el cuidado hacia ese niño cuando hace una sonrisa, decirle, oh, qué lindo mi bebé. Entonces, esas expresiones positivas hacia ese bebé ya lo van guiando hacia el concepto o el valor de sí mismo. Ahora que tú mencionas eso, nosotros recibimos una pregunta de una madre que nos dijo, bueno, nos preguntó para que usted le conteste, que si es un error halagar a los niños cuando están pequeños. No, de ninguna manera, es un error. Siempre se le tiene que hablar acerca de lo positivo que es en su conducta. Si hace algo que es positivo, si hace una actividad en la casa que es positiva, hablar lo bueno de ese niño, agradecerle siempre algo positivo. Los niños van a cometer errores, pero no enfocarse en lo negativo. ¿Es bueno sacarle en cara a los niños los errores? No, 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 de ninguna manera. Solamente decirles tú, yo sé que tú eres un buen niño y sé que lo vas a hacer mejor cada vez. Estoy orgullosa de ti mismo. Te quiero siempre decirle que lo aman. Y así es como se construye eso en ellos, la autoestima personal. María, ya después que pasa toda esa etapa de la niñez, ¿cómo los padres pueden contribuir para una buena autoestima? Bueno, en sí, ese es un tema muy actual en la casa. Los padres ahora están bastante enfocados porque el tema de la autoestima es un tema muy protagonista ahora porque los lleva a los niños, cuando no hay una buena estima, los lleva a los niños a la depresión, de la que hemos hablado, los lleva a problemas como el uso de drogas, los lleva a problemas de la anorexia o los desórdenes de la comida. Esas son las consecuencias de una baja autoestima. Claro, y la timidez también, ¿no se sienten seguros de las actividades que hacen? O sea, es cómo van ganando a través del mensaje positivo, cómo van ganando ellos seguridad en sí mismos y asumiendo sus responsabilidades. María, aquellos padres que no saben detectar cuando sus hijos tienen una buena o mala autoestima, yo quiero que tú les expliques cuáles son las características de un niño con alta autoestima y cuáles son las características de un niño con baja autoestima para que ellos puedan identificar esos trastornos que muchas veces tienen los niños cuando son infantes. Sí, hay tres aspectos que uno siempre tiene que tener en cuenta. El desarrollo del niño académico, que es en la escuela, cómo se desarrolla. El aspecto emocional que es sumamente importante, los cambios de estado de ánimo del niño, eso es también bastante, se debe considerar, tanto los padres como los profesores. Y también lo que corresponde al aspecto social, cómo los niños se relacionan con otros niños, cómo se ve si ellos están muy seguros de ellos mismos, o cuando ellos están frustrados, se apartan del resto y entonces empiezan a ver las conductas agresivas también en los niños. Eso es muy, muy, pero muy importante. Y ya cuando el niño entonces tiene mala autoestima, baja autoestima, perdón, ¿es bueno buscar expertos para que lo ayuden a los padres? Claro, cuando hay baja autoestima o se ven, o sea, en conductas agresivas, por ejemplo, entonces sí, los padres buscan ayuda o los teachers o los profesores reportan esto y entonces se buscan los consejeros, se buscan los psicólogos o trabajadores sociales. Es un conjunto en sí de personas, es un equipo. Cuando ya empiezan la escuela, por supuesto que es un equipo que tiene que ayudar mucho a nuestros niños. Y ya en el futuro vamos a seguir hablando en cómo se desarrolla esto en los niños más grandes. Sí, exactamente. En la adolescencia. Exactamente, en la adolescencia, la juventud, la adultez, entonces lo vamos a ver. Bueno María, por último yo quiero que tú le envíes a todas las personas un consejo a los padres para que puedan lidiar con esto de una buena y una baja autoestima. Bueno, principalmente como les he dicho, la comunicación es sumamente importante. El tiempo que le dan, ya sea la hora del almuerzo, la cena, conversar, qué pasó durante el día, cómo se sienten, es importante la comunicación, es importante decirles que los aman. El lenguaje principal es el amor en las familias, es amor y comunicación, definitivamente amigos. Bueno, espero que las preguntas que nos enviaron hayan sido respondidas por María y que sean de agrado de todos ustedes, así que empiecen a practicar en casa con sus niños para que puedan desarrollar una buena autoestima. Gracias Angel, nos vemos. Gracias a ti, seguimos. Félix Cabrera presenta al más grande cantautor de todos los tiempos, el maestro Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, en su vida todo tiene su hora. Dos espectaculares presentaciones, jueves 14 y sábado 16 de septiembre, en el United Palace en la 175 y Broadway. Juan Luis Guerra, punto y aparte. No te pierdas a Juan Luis Guerra. Jueves 14 y sábado 16 de septiembre, en el Teatro United Palace en la 175 y Broadway. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana. Local, regional, nacional e internacional. Además, radio y TV online. Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina. Más noticias. Continuamos aquí en nuestro espacio, la revista semanal. Es un placer recibir aquí con nosotros al fundador y actual presidente de la Asociación Anclas Perú, Julio Celaya. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Feliz de tenerlo por aquí con las importantes informaciones que usted tiene acerca de esta asociación. Lo primero que queremos saber, ¿qué es la Asociación de Anclas Perú aquí en la ciudad de New Jersey? Bueno, en primer lugar, agradecer a ustedes por esta oportunidad que nos dan de dar a conocer la labor que realizamos a través de nuestra institución. Efectivamente, en julio fui elegido como presidente de la Asociación Anclas, pero vengo trabajando en la institución muchos años desde su fundación. Son más de 11 años, me dijo. 11 años. Más de 11 años. He ocupado varios cargos como vicepresidente, secretario, en fin. Varios cargos he tenido, ahora me tocó ser presidente. Bueno, esta asociación fue fundada en primer lugar para poder llevar a nuestros compoblanos peruanos un recuerdo de su música folclórica, de su música vernacular. Porque usted comprenderá que Lima es la capital, pero hay muchos pueblos en los Andes peruanos. Son personas que viven otro tipo de realidad. Otro tipo de cultura. Otro tipo de cultura, otro tipo de música. Claro. Esa es la música que nosotros hemos querido perennizar con esta asociación. Incluso aquí en la misma ciudad de New Jersey hay muchos peruanos que son de esas ciudades y que también están ajenos quizás a la cultura de su propio país. Entonces, ¿su asociación se encarga de eso, como de acercarlos a la cultura, acercarlos a la música? Así es, efectivamente. Y es por eso que todos los años desde su fundación realizamos un efectivo folclórico, con artistas folclóricos, vernaculares muy connotados. No solamente esta área triestatal, que los hay muchos, sino también traemos desde Lima, Perú, aconotados artistas nacionales. ¿Esto lo realizan una vez al año? Una vez al año, sí. Una vez al año. Generalmente lo hacemos el segundo sábado del mes de junio. O sea que ya pasó. Las personas tienen que esperar al próximo año para que disfruten de este festival. Este festival, efectivamente. Ok. Bueno, fuera ya de esta fecha, los festivales que se hacen anualmente no es lo único que hace su asociación, sino que también ustedes tienen otra misión y una de estas es esta revista llamado El Faro. Bueno, efectivamente. Ya estamos en el número 11. Eso significa que ya tenemos como seis años en circulación. Es una revista que nos propusimos editar con el fin de dar a conocer, no solamente las actividades que realizamos nosotros, sino dar a conocer la realidad y las cosas, tanto sociales como políticas, culturales que ocurren en nuestro departamento de Ancas. Por eso que obtenemos noticias que nos mandan directamente desde allá, algunos colabores que tenemos en Perú, ¿no? Y también es una nota turística, porque damos a conocer muchos lugares, incentivándolo al turismo para que otras personas que no son peruanas puedan visitar esos lugares que nosotros propagandizamos en esta revista. ¿Cada qué cierto tiempo ustedes distribuyen esta revista? Cada seis meses, dos veces al año. Ok. Dos veces al año. ¿Las personas cómo pueden encontrarlas cada vez que ustedes las distribuyen? Bueno, nosotros las distribuimos en el área de Tierra Estatal generalmente en casi todos los restaurantes peruanos. Julio, algo interesante que encontré durante mi lectura en la revista es que también ustedes hacen una ayuda especial cada año, cuando ya se acercan lo que es el inicio del año escolar de los niños zancachinos allá en el país del Perú. Que ustedes les reparten útiles escolares para ellos. Háblenos de esta experiencia. Bueno, efectivamente también ya tenemos ya cerca de seis años haciéndolo y nosotros vamos y usted verá en la revista, lo vestimos a los niños. Les entregamos personalmente a cada niño su paquete escolar. ¿En qué consiste el paquete escolar? Se le entrega un buzo, zapatillas, mochilas, diccionarios, lápices, lapiceros, cuadernos. Todo lo que necesitan para el año escolar. Las informaciones están apareciendo en pantallas. Nosotros continuamos aquí en nuestro espacio de la revista semanal. Muy bien, muchas gracias. No te pierdas a Juan Luis Guerra, jueves 14 y sábado 16 de septiembre en el Teatro United Palace en la 175 y Broadway. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana. Local, regional, nacional e internacional. Además, radio y TV online. Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina. Más noticias. El Internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión. Y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa, institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material, añadiendole en postproducción toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y slogans. Fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted, que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. Continuamos en nuestro espacio larga. Continuamos. Félix Cabrera presenta al más grande cantautor de todos los tiempos. El maestro Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, en su gira todo tiene su hora. Dos espectaculares presentaciones. Jueves 14 y sábado 16 de septiembre. En el United Palace en la 175 y Broadway. Juan Luis Guerra, punto y aparte. No te pierdas a Juan Luis Guerra. Jueves 14 y sábado 16 de septiembre. En el Teatro United Palace en la 175 y Broadway. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana. Local, regional, nacional e internacional. Además, radio y TV online. Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina. Más noticias. Continuamos en nuestro espacio la revista semanal y hemos llegado al segmento pantalla grande. Las tres opciones que usted tiene para que disfrute este fin de semana junto a toda su familia. En la tercera opción tenemos la película Encuentro en primera fase. Como segunda opción también tenemos la película Sky Sharks. Y también como primera opción tenemos la película Truly Fever. Así que vamos a ver esas opciones aquí en nuestro segmento pantalla grande. Adelante. En la opción número 3 tenemos la película Encuentros en la tercera fase. Roy Neri es un hombre corriente que una noche ve como unos objetos misteriosos sobrevuelan su casa en Indiana. Curioso, Neri comienza a investigar qué son esas cosas. Poco a poco empieza a obsesionarse hasta el punto de distanciarse de su esposa. Esta observa destrozada y sin poder hacer nada como su matrimonio se hunde. En la opción número 2 tenemos la película Sky Sharks. Es una película dirigida por Mark Fissey que cuenta la historia de un grupo de geólogos que viaja al Ártico. Para descubrir un laboratorio que utilizaban los nazis en los últimos días de la segunda guerra mundial para realizar experimentos. Al encontrar el laboratorio por accidente, los geólogos activan el último experimento de los nazis. Que era tiburones modificados genética y tecnológicamente. Los tiburones causan el caos. Y un grupo especializado debe frenarlos con armas si no quieren que toda la situación se convierta en un gran desastre con repercusiones terribles. En la opción número 1 tenemos la película Tulip Fever, drama avientado en Holanda. Durante una época donde un solo bulbo del tulipán costaba casi 10 veces más que el sueldo medio. La película nos cuenta la historia de un hombre mayor que se enamora de una joven recién casada mientras le está pintando el retrato que le han encargado. Ambos invertirán en el negocio de los tulipanes con el propósito de ganar un dinero que les sirva para crear un futuro juntos. ¡Sofia! ¡Sofia! ¿Es verdad que crees que voy a llevar esto todo? ¡Sofia! 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 Cayalina. Más noticias. Los sábados y los domingos a través de Gaceto Cayalina a las 9 de la noche. Nosotros con esto nos despedimos y será hasta la próxima entrega de nuestro espacio. La Revista Semanal. Hasta la próxima.